Estamos en una gira que no había quedado postergada, luego que se hubieran las restricciones por decreto. Había una agenda que ya Amanda tenía programada para este año de poder hacer una recorrida por toda la comarca y bueno, se pudo abrir todo y poder realizar esta gira, así que la verdad que estamos felices de poder llegar hoy en Esquel, Treveli, bueno, una gira que comienza a partir de hoy. Bueno, un atractivo más para nuestra zona, sabemos que hacen un repertorio popular y los hemos visto más de una presentación años atrás, ¿no? Sí, sí, nosotros un poco innovado en lo que es el género y después, bueno, presentaciones que hemos hecho con muchos carruseles que por ahí a la gente le gusta mucho y conciertos un poco más actuales que para ir a algo que la banda venía un poquito postergada, pero bueno, se pudo abrir un poquito también hasta en la parte musical, llegar a la gente con un repertorio que a ellos les gusta. ¿En qué horarios podrá la gente apreciar el arte de la banda? Sí, hoy vamos a estar a partir de las 7 de la tarde más o menos en el campo de Tulipán, en Treveli, y el día de mañana tenemos una presentación acá en la ciudad de Esquel, en la plaza, así que vamos a estar, todavía no está confirmado bien el horario, pero va a ser el horario entre las 5 y 7 de la tarde acá en la plaza de Esquel, así que va a estar bueno. ¿Cómo es la conformación de la banda? ¿Cómo se hace para ser integrante? ¿Ustedes buscan efectivos con el perfil o la gente que se postula en la escuela de oficiales lo hace directamente para la banda? La banda actualmente posee dos bandas infantos, juveniles, que por ahí son las encargadas de la formación de los futuros agentes de policía de la banda, que bueno, cada banda tiene su edad, de los más pequeños, infantos, de 8 a 15, de ahí pasan a juvenil, y posteriormente una vez que esté la vacante, son los que han ingresado, tenemos hoy en día, hace muy poquito, en el mes de junio ingresaron 6 de esos aspirantes que fueron nombrados, y ingresaron a la fila de la banda de música. ¿Durante todo su trayecto de carrera son músicos o también pueden prestar servicios de policía? No, no, la mayoría ingresa con la especialidad de músico de banda, si bien hay músicos que para ahí han entrado dentro de policía, pero pertenecían a otras áreas que han pedido ser trasladados a la banda de música, y hoy conforman, tenemos casos, tenemos a una de las cantantes que también era personal administrativo dentro de policía, que hoy nos está acompañando, que es Carla Calfupán, tenemos también, que nos está acompañando de la división Canes, Gabriel Torre, así que hay de varias secciones dentro de policía, así que no hace justamente falta de que venga exclusivo de la especialidad de músico, tenemos algo. ¿Tienen también entrenamiento convencional de policías a veces o únicamente entrenamiento musical? No, no, la banda también está involucrada en lo que es orden cerrado e instrucción militar, no se da en la escuela de instrucciones, es la misma forma, nada más que después se agrega la parte musical y todo lo que es, encierra el trabajo de la banda de música a nivel desfiles, carruseles y todo lo demás, que es algo particular de la banda de música. ¿Y cuándo se abre la inscripción para sumarse en la medida de las posibilidades? Nosotros tenemos ya aspirantes que están participando activamente, que son por ahí los jóvenes que quieren conocer el trabajo de cerca de la banda, cómo funciona la banda y esos son los que están trabajando, que son alrededor de 10 personas y después durante el año se van agregando aspirantes que van haciendo ese trayecto formativo y también con la ilusión de en algún momento poder ingresar a la banda de música.